Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Poco más de 10 días de conflicto en Ucrania y ya van más de 2 millones de personas desplazadas hacia países vecinos por la invasión rusa. Además, otros millones se han movido de manera interna, según la ONU. A pesar de las divisiones con respecto a la recepción de refugiados en 2015, la Unión Europea decidió conceder un régimen de protección temporal a quienes huyan de la guerra en Ucrania y tendrán acceso a la salud, educación, trabajo y residencia en la zona euro, independientemente de su nacionalidad, etnia o color de piel. Necesitamos brindar más ayuda a los niños y también debemos ser conscientes de que también hay personas delincuentes que intentan usar esta situación. Existe un gran riesgo de que las personas, los delincuentes intenten utilizar a los niños. Intenten tener un documento falso para introducirlos en la Unión Europea con el fin de vender estos niños, de traficar. Polonia ya recibió aproximadamente a un millón doscientos mil ucranianos, prácticamente la mitad del total de desplazados, de acuerdo con cálculos de las Naciones Unidas. Y no hay nadie que les diga a ellas que son importantes, bellas, y esa es mi misión hoy. Y países fuera de la región como Israel también acogen ucranianos. En Nofagalil, al norte del país, los solim o migrantes judíos son acogidos, luego de la invitación del alcalde y la colaboración de la comunidad. Al principio no creíamos que algo así sucedería y pensamos que era falso. El jueves a las nueve de la mañana anunciaron que los tanques rusos estaban llegando desde Bielorrusia y comenzaron a bombardear objetivos militares. Sabía que tenían que llegar rápido a casa. Bajo la ley de retorno israelí, cualquiera con al menos un padre o un abuelo judío puede obtener la ciudadanía. Decenas de autocares partían el martes de Sumy, a unos 350 kilómetros al noreste de Kiev, en una tentativa de crear corredores humanitarios tras los bombardeos de lunes, que dejaron al menos una veintena de muertos, según la Fiscalía Regional. El gobierno ucraniano acusó a Rusia de no respetar el corredor humanitario en Mariupol, la ciudad portuaria estratégica del sur, de donde debían salir unas 300.000 personas. En Mikolaiv, cerca de Odessa, los coches formaron filas de varios kilómetros para huir de los combates que se acercaban. Otros estaban hospitalizados tras los bombardeos. Rusia había anunciado un alto al fuego para dejar que los civiles de las grandes ciudades pudieran partir. Pero buena parte de las vías de evacuación propuestas por Moscú pasan por Rusia y su aliado Bielorrusia, algo inaceptable para Kiev. El ejército ruso anunció una nueva tregua el miércoles a partir de las nueve locales. Según el último balance de Naciones Unidas, más de 400 civiles han fallecido por la invasión. Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.